Música Hello muchachos aquí voy Playgamer al habla y estamos de vuelta con un nuevo video en el cual Seguimos aquí con nuestra serie hardcore, hardcore Otra vez esta serie hardcore que aquí se las vuelvo a traer Minecraft al extremo Y pues bueno en este capitulo quería hacer un poco de todo Por ejemplo, mira Aparte de ir a minar porque igual voy a volver a ir a minar Quiero conseguir, no pues ya tengo comida Que puedo hacer, que puedo hacer, que puedo hacer Minar y ya Minar y minar Pero, esperen, dejen configurar esto porque lo tengo mal Seis Ah, amigos y ya se porque no puedo grabar la voz del Skype Yo tengo, me cambiaron la computadora y como tengo el Windows ya XP y eso jode Puede ser el Windows XP, no puede grabar lo que viene siendo la voz La voz de los demás y eso jode mucho A ver, cargo A ver, está todo preparado Muy bien Esperen que Igual me está yendo lag No sé por qué Ah, pues ya está Ah, música, sonidos Siempre se me sube todo esto Mira, voy a dejar todo así, nomás acuesto y ya está Ok Entonces vamos a ir a minar Aparte De los cultivos Nah, no tengo muchas ganas de hacer eso todavía Esta serie se me está yendo muy rápido, la verdad Ya estamos haciendo nuestro hierro Ya casi quiero ir contra el dragón Todo, todo se me está yendo demasiado rápido Y también hay un problemita que tengo yo De que, qué mierda, por qué se ve eso así Es un bug Bueno, que un problemita Que yo Ah, amigo, no Ya me acordé Es el rabín que encontré La otra vez Ya me acordé Tengo un problemita De que se me escucha la voz muy bajito Es mi micrófono que está Que no tiene soporte Pero pues bueno Y yo sé que la serie no la van a ver mucho Pero Pues da igual Ay, amigo Creí que mi skin estaba mal Pero ya está Empiezo a bajar por aquí Y aquí Ah, el rabín que encontré Está genial Mira, ahí hay Unos mobs Ay, Dios mío Me asustó ese zombie Tengo bloques Sí, tengo bloques Suficientes Pues Voy a hacerle al mortal En serio, se cayó Voy a hacerle al mortal ahí Lol, 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 lol Carbón, carbón Voy a bajar por aquí Voy a empezar a bajar así No tal que así Ay, el mío empieza a gritar Mi sobrino Y me caga Pero pues bueno Empiezo a bajar así Ay, Dios Tengo miedo Ojos de video Brillante Ya está A la jodida, la Me cago en todo Es que Tengo que bajar todavía Tengo que bajar todavía más Joder, ya me pueden dar Joder, 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 joder La estructura Me dan No, ¿verdad? Ay, un enderman Me cago en todo Es que Dije Bajo por acá No, Dios mío Me he quedado sin pico Ay, no No, no ¿Por qué no pensé? No me hago un No me se crafte Y ya está Tengo un miedo Pienso que Es urbal y no voy a morir Pero es que Me lo hago ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde la pongo? Ahí la voy a poner Me hago el pico Ok Tengo un poquito de lag Me está yendo lag Pero a ver Espera Dale, sigo por aquí Por aquí se puede Por aquí se puede Así Un poco más abajo Es que hay mucho mof Allá abajo, eh Mucho mof Ocupo Hacerme un arco A ver Le voy a hacer Un arco Para Ir por aquí Porque ¿Eh? Que no Que me quedan Encerrado por aquí Ahí está Así Ay, yo casi Quiero ir por un arco Pero es que Quiero bajar Quiero bajar Me dan ansia De bajar Necesito bajar Ahí No me voy a hacer El caminito Así Lo que viene haciendo No Sube, sube, sube Sube, sube Se matan Se matan Se matan Se matan Le van a matar Le van a matar El zombie Sí, el zombie Es más sillota Me cago en el zombie Me cago en el zombie Me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar Dios mío Y si me mata Nada, me lo voy a matar Tranquilo Ahí está un creeper Que me da Uff Mucho miedo Es que si me mata El arquero No, 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 no Joder, joder, joder Joder Está el creeper y todo Dale, tiran flechas Tiran flechas Tira flecha Flechita Hombre, exploten A esas alturas Explotarán No Joder 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 Aquí Tírame Aquí Estoy aquí Joder Mira, te abro camino Ahora sí Tírame Dame flecha Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Por qué me hacen esto? No voy a bajar Ni en pedo, eh Yo no voy a bajar Ni en pedo Bajo No, no, no Voy a bajar Me voy por aquí Me voy por arriba No Dios mío Yo no voy a bajar ahí No bajo Me voy Va a ser un capítulo Muy Enfados esta vez Hombre, ya está Me voy Ay, Dios mío No, ¿qué hago? Me voy, me voy Me voy de aquí Me voy de aquí La verdad Luego Hay veces Que los mobs Desaparecen Y así, pues Me veo más avistado Vengo Mira, voy a venir Con la armadura de hierro Lo que voy a hacer Todo el mundo No tengo nada que perder Voy a venir Con la armadura de hierro Los voy a matar Y todo, ya está Ay, Dios mío Se hace de noche De noche La voy a pasar aquí abajo Vamos, voy por la armadura de hierro Y ya está Dale, vamos, vamos Que esta Si llega Puede llegar Ah, maldita, ya Puede llegar El fin de la Serie Aquí En los pocos capítulos Que estoy haciendo Dale Por aquí La armadura de hierro Ya está Listo Ok Ya no tengo nada que perder Voy a la guerra Vámonos Caminando sobre el barro Y maltrato Van a untarme Esos creepers Pero no importa Ay, Dios mío Tengo un miedo Prematuro Así que Voy a joder a todo Y me hubiera llevado El pico Hombre Ya estuviera Ay, Dios mío Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho 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 miedo Entonces, vale Tenemos que pasar esto Esto es una serie Hardcore Y en las series Hardcore Se tiene que hacer Lo más difícil Dale ¿Dónde están? Malditos Por acá Ya han de estar Ya le me alisto ¿Cómo? Ya está Van a morir Van a morir ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¿Dónde se fueron? No están ¿Están o no están? Gracias No están Júramelo Sí, no están Bitch Desapreciendo ¿Qué pasó? Yo hace rato Los había visto A ver, esperan Esperan Que me voy a hacer Antorchas Estoy como muy confiado Pero no Ahí está Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Aquí qué hay? Voy a ir Hacia allá Voy a poner todas Antorchas Para que no respondan Aquí, mobs Vale Por aquí Otra aquí Y otra allí Wow Se ve re bien esto A ver Ahora vamos por acá No me traje el pico de hierro ¿Verdad? No me lo traje Me cago en todo Dale Voy por aquí No, que me confío Más el otro lado ¡Lol! Esmeralda Esmeralda Qué bien, qué bien, qué bien A ver, espera Pongo ahí Ahí está Un bloque ¡Más esmeralda! Ah, hierro Bien Que me hago otro pico, ¿eh? Ah, es re poco Ok Ahí hay lava Ese es buen Voy a ir por la lava Voy a ir por la lava Esperen, dejen tomarme la leche La esmeralda se quitaba con Con pico de hierro, ¿no? La voy a cagar De todos ¿Para qué quiere esmeralda? Me cago en tu madre Se picaba con pico de hierro Hombre, da igual Da un re poco, pero Pero, bueno Pero estoy en una aldea Me van a cambiar puras cosas Mierde De todos Ahí hay otro Mato a los aldeanos O no sé qué A ver Aquí Tengo que sacar la lava Ok Ya la saqué Está hecho Nos vamos a ir al nether Siguiente capítulo Vamos a hacer Vamos a ir al nether Ya está Aquí pongo esto Y este Cargón vegetal Hombre, a ver Quiero eliminar todo esto Voy a quitar Ese de agua Ese de agua de ahí Me jode mucho Lo voy a quitar y ya está A ver Es aquí Es aquí Y aquí hay más Esmeralda y todo Mucha esmeralda Lo que estoy viendo No me voy a hacer el pico de hierro No quiero malgastar el hierro Con esto Con esto ya me voy a alcanzar para La armadura total Ok Voy a ver cuánta esmeralda hay aquí Pero poquita ¿Verdad? Uno ¿En serio? Solo hay uno Solo hay una esmeralda O sea Yo digo que en el otro Igual solo hay una esmeralda Me voy a quitar un cubículo Y ya está Me la dejo Voy a ir por aquí ¿Aquí qué había? Ah, nada Era la lava Ah, mirá, mirá Más hierro Ah, qué bien Tengo una suerte Y ahora sí me voy a hacer Otro pico Ah, no Pero también ocupo espada De hierro Cierto Voy a hacer un horno Lo voy a calentar aquí Ah, pero qué estoy haciendo Dios mío Qué estoy haciendo Alan, no seas estúpido Así Así Pongo esto acá Ya está Ah, hicimos un logro Qué buena Esperen ¿Cuántos logros tengo? ¿En serio? Ay, me los hago Y ya está A ver Nah, eso lo dejo Para el siguiente capítulo Los logros Y ahorita quiero El hierro Dame hierro Otro logro Muy bien Muy bien Vamos muy bien En esta serie Ay, Dios mío Qué buena Así lo voy a hacer Cuando me enfrente A mobs así Peligrosos Muchos creepers Me voy a ir Y esperaré A que desaparezcan Y ya está Si es que no estoy armado Me hago Primordial La espada Muy bien Ahora Me haría Lo que viniera siendo Las botas Y creo que si me va a sobrar Justo me sobra para un pico Justo me va a sobrar para un pico Muy bien Miedo otro pico Mira Oh, qué kawaii Ahora sí Full hierro Full hierro Señores Pues ya para qué quiero el hierro Ya Lo último Sería los mini cards Pero Es una tontada Porque no tengo rieles Y se ocupa Mucho hierro Muchas cosas Veo ahí arriba Minerales de carbón Ahí veo Más hierro Voy a llegar Hacia él Pero Primero me hago El pico de hierro Ok Ahí lo voy a dejar Quito esto Aquí Por aquí voy a subir Dale Subimos Subimos Dale Sube, sube, sube Sube, sube Sube ¿En serio? ¿Solo era uno? Arriesgo mi vida Por un puto hierro Dale Bajamos ahora Así Ya está No, un creeper 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 bugeado Creeper bugeado En el agua Dale Ven Ven, bitch Bitch Oh, qué bien Y más aparte Cumple otro logro Qué buena Qué buena Qué buena A ver Creo que ya lo voy a dejar Por aquí Que se me está haciendo Muy largo este episodio Es que estoy encontrando Muchas cosas Bueno Ya está Quito esto Y llevo esto Hago el pico Para llevarme O luego vengo No, ya está Me lo hago No tengo nada que perder Hombre, tomo son Tres de hierro Así Y esto me lo llevo Ahora me llevo Toda la esmeralda Y yo había visto Otro mineral Parte de la esmeralda Creo Creo No me acuerdo muy bien Una esmeralda Muy bien Esto debería que picarlo Con pico de fortuna Es una esmeralda Qué más da Hombre, igual acá Otra esmeralda Una igual Una puta mierda Oh, mira Me llevo el hierro ese Y ahora sí ya tengo Bastante hierro Dale Ahí Ahí está Y ahí hay un arquero El cual va a cagar muriendo Muere, muere Muere, bichi Ahora yo soy el escarmiento Y, ah El oro Ese es lo que había visto Ya tenemos para manzanas De oro Entonces Es mucho Ya tengo mucho mineral Me llevo esta piedra Porque sí Ok Entonces nos vamos Y ahí se acabaría Este capítulo Ya está Me subo para arriba Vamos Vamos Subo en minerales De carbón Pero Carbón ya no necesito mucho De seguro Ya es de día, ¿no? Sí, veo como que Es de día La lava Eso será para hacer El El Nether Aprovecho La de esta La antorcha Va a ser para hacer El Nether Porque con esta lava Puedo hacer Lo que viene siendo Pues La obsidiana Y si encuentro Diamantes La pico Y la hago En En modo de Así En modo así Como decirles En modo de Portal Nether Y ya está Por eso me combino La lava Me entro aquí A ver Tengo El oro Lo voy a meter Primero Esto lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Esto igual Esto igual No tengo hilo Hilo No Por lo que veo No No tengo hilo Esto me lo llevo Voy a cortar Madera Para el siguiente Ah no Pero si aquí tengo Igual voy a cortar Madera Para el siguiente Y voy a Empezar a hacer Logros Y demás Voy a llevar Esto Y esto Esto lo voy a hacer Antorchas Joder Pero que estoy haciendo Es así Y así Estuviera Estoy listo Ah Dios mío Pero el Mineral de este Pongo el mineral Igual Tengo Tendría Aquí tengo Dos de hierro Y acá Ah me quito La armadura Ahí está Porque No la quiero jugar Mucho Así Y tengo Más hierro Ah pero De todos modos El siguiente capítulo Ah si No me lo voy a quitar Ah me la pongo Hombre Joder Ahí está Que puedo perder Ya Dos Tres Muy bien Pues guardamos Aquí Ya tengo Diez de hierro Ya me alcanza Para una manzana dorada Si es que conseguimos Una manzana Que antes de irme A por el dragón Voy a Conseguir manzanas doradas Esto siempre lo dejo abierto Y pues bueno Aquí la dejamos Este capítulo Y pues espero Que les esté gustando La serie Ahí nos vemos Y hasta la próxima Adiós biches Adiós